Música Muy buenas a todos gente, espero estar en reto bien El día de hoy nos encontramos de vuelta en el canal y ya sabéis les traigo Gears of War 4 Vamos a jugar unas partiditas En enfrentamiento Bueno en multijugador Hace mucho que no juego desde el video Del chile Bien hemos entrado al mapa de Raven Abatido, este mapa no estaba cuando yo jugaba Pero bueno, vamos a ver que Que sale de esta partida El mio es este Un momento Olvidé como se llamaban No puede ser, como lo olvidé Los, 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 los Los Swarm, así que el Swarm Bien Este es de mi equipo, no? No, o son los Oh vale, si es de mi equipo Disculpen compañeras Vale Hace mucho que no juego Así que Disculpen No me acuerdo, no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Le disparamos, le disparamos Ahí está, a muerte Órale Este es el Monto No recuerdo que modo es Pero cuando matemos al líder O sea al dorado Ya Ya no reaparecerán Ve en muerte No hemos perdido ese toque Compañero Dale No Dale tú Con esto No Alguien nosotros Reparecemos todavía Así que no hay que estar No hay que ponernos tristes Con esto Uy Uy Estoy matando a mi compañero Que solo quedan dos Solo quedan dos Vamos a lanzar una de humo Para que los Perturbemos Está fuerte A ver Y queda Uno Así que No me voy a arriesgar Bien 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 hecho aquí La primera partida Perfecto Ok Soy el líder esta vez No sé cómo voy a llevar esto Tengo que estar oculto En parte Para que no Me déjame perder Bien 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 Muérete 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 Sí Bien Bien Lo hicimos de poca A ver Ok Hay que matar a su Líder Ok Me disparo Uh Tuviste el valor de disparar ¿Verdad? No Qué pésimo Líder Soy Así se hace Bueno Así no se hace No me gusta ser el líder Porque soy bastante Pataño Ah ok Ok Nos matamos en uno tiempo Eh Tu líder está muerto ¿Qué? Quedamos pocos Así que hay que tener Mucho cuidado Mucho Mucho Muchito Cuidado Muerte No Iba a matar al líder ¿Qué está pasando? Yo tengo que ser el líder En el último No me hagan esto No me hagan esto No me hagan esto Por favor Dependen de mí Lo sé Así que Run Run Bajamos a este vato Bien Maten a su líder Maten a su líder Por favor Maten a su líder Si bien le voy a tener que ir corriendo Directamente hacia allá Aquí no me veo tanto Así que Eh Vayan todos Vayan todos Vayan todos Vamos Vamos Bien 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 Hecho Bien Hecho Compañeros ¿Qué te Cues? ¿Qué te ¿Puedes Es un líder Enemigo Muerto Bien para nivelar la anterior partida o mejor dicho para olvidarla He entrado a otra partida, vamos a entrar creo que de Swarm Ok, está bien, está bien Vamos a entrar, vamos a entrar Ya entramos, ya entramos Bien, tenemos el arco, este arquito es super bueno Ahí está, le di, perfecto Si no, si le di Toma, se murió, se murió, no murió Vamos a darle, vamos a darle Órale, no, ya me morí Ok, vamos a darle a esta tipa Órale No, es que no se le encajo Si les dejamos presionados se van a encajar, así que Vamos Ok, 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 escondémonos Bien, vamos a ver Esta tiene que ser la vencida Porque todos estamos en bola Por eso nos matan, por eso nos matan No, 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 no No puede ser, no puede ser, no puede ser No me digas esto, no me digas algo en esto Ahí está, perfecto, perfecto lo hicimos Dejó Pa' golpes Pura patadota Mádele Acá hay otro, acá hay otro Compañero, compañero Vale Ay, me asustó Descubre Descubre ¿Dónde está estos vatos? Yo creo que deberíamos bajar Porque si no Nos vamos a encerrar todos juntos Ayuda, ayuda, por favor, ayuda Si me puedo levantar, si me puedo levantar, si me puedo levantar Vamos, vamos Si puedo, si puedo Bien, gracias Holy sense Arre, idale No, no No, 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 no No te preocupes Ok, ahora nos dieron la Ah, no me acuerdo el nombre de esta Pero no la dieron Y esta es mejor que la anterior Así que Eso está perfecto Fue mi culpa Bien, bien Tú te vas a morir Bien Le tengo que darme la cabezota Ahí está Una Bien, bien, bien Bien, dile No, no Ahí está bien Bien hecho Muere No, ahora bájate Agáchate, agáchate Bien 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 Tú lárgate Perfecto Vamos bien Vamos bien Está súper bien Bien Nos está cambiando el arma Ah, ok No, es cierto No era el de explosivo Esta partida es la que Nos cambien de arma Cada vez que Completamos un número Total de muertes Así que Cambiamos de arma Me tardé mucho en darme Tardé mucho en darme cuenta Así que Muere, muere, muere Muere, muere Levantate Levantate, compa Uy ¿Dónde están? ¿Dónde están? Van a venir de este lado Van a venir de este lado Así que Hay que cubrir Hay que cubrir Viene Lle 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 Vamos a tirar estos Lle 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 Ahora se muera Bien, bien, bien Hacemos un juego, compañeros ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Están escondidos? Yes Vamos a cambiar de arma Vamos Ganando Escopetonga Está bien, está bien, está bien Para empezar Bueno, para acabar esto Un headshot con la escopeta No Ahí está bien Perfecto Creo que no le hacía daño Ya que habíamos de arma Dale No Yo creo que era Headshot ¿Dónde están? ¿Sí se murió? Muere Muere Jaja Eso me agrada ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? Arale Headshot ¿Y dónde está el otro? Aquí estás, compa No, 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 no Levantame, levántame, compa Levantame, levántame, levántame Levantame, levántame, levántame, levántame No 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 Se tengo que matar, tengo que matar, compa No Tenía que equivocarme Es que este no se está cubriendo Ese es el problema Tengo miedo Tengo miedo Vale Llegale Uh, esto me agrada No que no se podía No que no se podía Bien, bien No, casi me matas Pero no Casi pero no Uh Ay, pensé que ya había acabado Voy a festejar Quiero ser el último Quiero ser la última baja Quiero ser la última baja Quiero ser la última baja Y La hice Y headshot Esto estuvo Muy bien Pero bueno, ya saben Si les gustó Dejen su me gusta Suscríbanse Y activen la campanita Para que les lleguen todos los videos Y bueno Si quieren más Giri Software Dejen su me gusta Y díganme en los comentarios Para que yo sepa Y Nos vemos en la siguiente Chao Chau 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 No, no.